Shalom, este es Juan Ampere Munachana en Español desde Toronto, Canadá. Entonces hoy, y casi todos los días recibimos correos, haciendo preguntas en el sitio de Munachana en Español. Una de las preguntas más frecuentes que quiero aclarar es, es mi apellido judío, es mi apellido judío, ya sea Ashkenazi o Sofardín, me pidió el otro día una persona y su apellido era Ashkenazi. ¿Cómo voy a saber yo? O me pidieron el otro día si el apellido Peretz, o el apellido Gómez, o el apellido como sea, es judío. ¿Verdad la respuesta es que no se sabe? Si tuviera un apellido que sea bien judaico, digamos Cohen, que es de los apellidos de los sacerdotes, eso no te hace tampoco judío. Tal vez sos descendiente de judío, eso sí, tal vez sos descendiente de gente judía, y eso puede ser bien posible. Pero eso te hace judío, no necesariamente. En la historia de los apellidos, que no es muy larga, la gente adopta los apellidos de la gente con la que trabajaban, y la razón que reciben los apellidos es para taxas, para identificar a la gente, para pagar taxas. Así que un apellido no significa que una persona es judía, sino que un apellido es una forma de identificación para pagar taxes. Así que eso no se puede, eso no te ayuda. Si quieres saber si sos familia judía, puedes preguntarle a tus tías, a tus abuelos, a ver a las tradiciones de tu familia, algún documento de la familia, un lugar donde se enterraba tu familia, en cementerio. Eso te puede ayudar a saber si sos de familia judía, y todavía probablemente vas a tener que hacer conversión si tu familia ha estado afuera de la comunidad judía por más de tres generaciones. Así que igual tendrías que hacer conversión por cubrir la base, por decirlo así. Pero no hay escape de eso. Si la comunidad judía de tu país no te reconoce como judía, entonces tenés que hacer conversión. Así es de fácil, no hay de otra. Así que no hay que estar buscando donde no hay. Hay que hacer lo que hay que hacer. Si tú estás llamado a ser judío, tenés que hacer lo que tenés que hacer. Como dije antes, cuando te pica la espalda tenés que rascarte. Tenés que rascarte, simplemente. Así que este es un video corto sobre si tu apellido es judío. Si tu familia tiene historias de judío y tú quieres rezar el judaísmo, bienvenido. Se llama Serra Israel, Semía de Israel. Está bienvenido. Si tú no tienes ninguna prueba contundente que tu familia es judía, pero lo sos, pero que esa conversión, venido igual. Nadie te va a decir que no. Así que esa es la situación. De Toronto Canal, soy Ojanán Promona Chano. No se olviden, por favor, de suscribirse al canal, de hacerle like, de hacerle comentario y estamos hablando pronto. No se olviden de hacer donaciones. Hacemos donaciones para mejorar nuestro sistema. También necesitamos una laptop para Rafael. No se olviden. Shalom y Kul Tuf. Gracias.